El poder del perdón Hace poco comí con unos amigos Un matrimonio quería contarme de una tormenta Por la que estaban pasando Por toda una serie de eventos Ella se enteró de un acto de infidelidad Que había ocurrido una década atrás El esposo cometió el error de pensar Que sería mejor no decírselo a la esposa Así que no se lo contó Pero ella lo supo Como usted puede imaginarse Ella quedó profundamente herida Mediante el consejo de un asesor La pareja dejó todo lo que tenía entre manos Y se fueron por unos días Tenía que tomar una decisión ¿O irían? ¿Lucharían? ¿O perdonarían? Así que oraron Hablaron, caminaron, reflexionaron En este caso la esposa tenía claramente la razón Podía haberse ido Hay mujeres que han hecho eso por razones menores Podía haberse quedado y haberle hecho la vida de un infierno Otras mujeres lo han hecho Pero ella escogió una respuesta diferente En la décima noche de su viaje Mi amigo encontró una tarjeta sobresolmada Tenía un verso impreso que decía Prefiero no hacer nada Estar junto a ti Que hacer algo y estar sin ti Debajo del verso Ella había escrito lo siguiente Te perdono Te quiero Seguimos adelante La tarjeta bien pudiera haber tenido Haber sido un palangana La pluma bien pudo haber sido una jarra de agua Porque vertió misericordia Y con eso Ella la golpea de su esposo Ciertos conflictos pueden resolverse Solo con una palangana de agua ¿Hay alguna relación en su mundo Que llene sed de misericordia? ¿Hay alguien sentado a su mesa Que necesita que se asegure de su gracia? Jesús se aseguro de que sus discípulos No duraran de su amor ¿Por qué no hace usted lo mismo?